¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteámelo lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gáname, dam, dam, dam De bailarte mami, esa trampa, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pies y no te quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Tiene la película y poner la regla Tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella me vea Ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina y mete a la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la buena Quema nueve o certeta Quema toda la suela, me daña Cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Muevese satunga, tienes de party Tú darte un paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la nombia romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Si tiene adrenalina y mete a la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Con with a nice young lady Inchelle, John, yes, she's a callin' Ari Yeah, girl with me, but me never left for a trolley Yeah, girl with me, but me never left for a trolley They say that I miss, but me I do it, I'm dance mana Rommetina dance,ball in the Indonesia You never knew, say that I miss, but me never leave it down Like I do it, I'll never leave it down But no one track for a boxer Yeah, girl with me, but me never reach and the overs ¡Suscríbete!